En este vídeo no voy a pedir una cifra de likes, simplemente quiero que vosotros me demostréis reventando el botón de me gusta cuántas ganas tenéis de que empecemos este nuevo modo carrera. Y ahora si me permitís... ¿Qué pasa, manes? Yo soy Romino y bienvenidos a un nuevo modo carrera. Sí, lo llevaba muchísimo tiempo esperando, os llevaba hypeando bastante, vosotros me lo estabais pidiendo de una manera de locos. Bienvenidos a la Superliga Mundial con el Huaycombe. Y antes de nada, antes de que os pongáis nerviosos y digáis el OPI que me estás contando, os lo voy a explicar absolutamente todo. Lo más importante, seguro, lo que todos estaréis ahora mismo preguntándoos ¿Cuándo vamos a empezar esta historia? El miércoles, hoy es martes, estáis viendo el vídeo de introducción, mañana por la noche arrancamos con los directos. Serán a partir de las 9 de la noche, ¿vale? Yo ya sabéis que pongo ahí una horquilla, depende de la hora que llegue de trabajar. Un poquitín, a partir de las 9, yo siempre os aviso en Instagram y en Twitter con lo cual, seguidme ahí por si YouTube está travieso y no os avisa, aunque en principio, si os suscribís y activáis la campanita, debería cumplir con su cometido, que es avisar cuando yo suba vídeo o haga directo, ¿de acuerdo? Ya lo que hay. Vale el OPI, me parece todo muy interesante, mañana estaré ahí viendo el directo, pero cuéntame qué demonios es la Superliga Mundial. Y os lo explico muy rápidamente. Tenemos Inglaterra, el país en sí. En el FIFA aparece con 4 divisiones. Pues imaginad que en esas 4 divisiones van a estar metidos los mejores equipos del FIFA. Tendremos el Real Madrid, el Barça, iremos a Italia, tendremos a Juve, el Inter, el Milan, también tendremos el Bayern Múnich, el Borussia Dortmund, iremos a la Liga Estadounidense, la Liga China, tendremos equipos de la Liga Argentina, de la Liga Mexicana, todos metidos en esas 4 divisiones, de mayor a menor. Entonces nosotros empezamos en cuarta con nuestro querido Huaycombe, que tiene algunas modificaciones que os enseñaré ahora mismo, y ahí iremos compitiendo contra ya equipazos, ¿vale? En tercera hay equipos un poco mejores, en segunda hay equipos un poco mejores, y en primera está, digamos, la Élite, ¿vale? Cuando digo la Élite no me refiero a Buyer, Spursito, Papo, Rabo, a esos los llevo en mi corazón. El OPI, hermano, pero entonces, ¿qué pasa con el resto de Ligas? Bueno, el resto de Ligas, digamos, que van a ser secundarias. Aquí el objetivo principal es conseguir ganar lo que sería la Premier League, porque realmente ahí está todo el salseo. O sea, imagínate, vas a competir contra Barça, contra Real Madrid, contra Atletico, contra Juve, contra Bayern Múnich, Borussia Dortmund, o sea, va a estar todo lo gordo ahí arriba, va a ser una auténtica locura, y luego la Champions, pues, yo qué sé, supongo que la ganará alguien que juegue en la Liga Inglesa, porque están todos los buenos ahí, mi tío. ¿Y qué equipos tenemos en cada división? ¿Qué equipos son los que yo he seleccionado para que aparezcan en este modo manager? Pues os los voy a enseñar ahora. Os enseñaré los de tercera, segunda y primera, pero no os enseñaré los de cuarta división. Esos los veréis en el primer directo junto conmigo. Elegimos competición. Nos venimos a la EF League One, sería la tercera división. Nosotros aún por debajo, ¿vale? Aquí ya nos salta la liga francesa. ¿Qué tenemos en la EF League One, que sería la división que está justo encima de nosotros ahora mismo? Pues lo vemos muy rápidamente. Colonia, Main, Dinamo de Kiev, Schalke, Fenerbahce, Fiorentina, Pula, Galatasaray, Junior, León, Monterrey, Niza, Olimpiakos, Pab, Rangers, Real Sociedad, Shakhtar, Donetsk, Southampton, Sparta de Moscú, Sporting de Portugal, Tigres, Universidad Católica, Wolfsburgo y Watford, ¿vale? Estos son los que estarían en tercera división, ¿de acuerdo? De aquí bajarán equipos, subirán equipos, ya veis que hay pues de todo. O sea, la mezcla es muy real. Venimos una competición por encima y llegamos a la Championship. ¿Qué tenemos en la Championship? Ajax, Athletic, Bayern 04, Besiktas, Buenos Aires, que es Boca, Celtic, Crystal Palace, el Eintracht de Frankfurt, el Copenhague, el Porto, Gremio, Lazio, Leicester City, Nápoles, Newcastle, Olympique de Lyon, Olympique de Marsella, PSV, Leipzig, River Plate, Roma, Benfica, Villarreal y West Ham, ¿vale? Estos estarían en segunda división, dos divisiones por encima nuestra. Y en la élite, lo que es la primera división, he seleccionado estos equipos. Para que os hagáis una idea, alguno de estos lleva a bajar a segunda división. Me molaría mucho que me fueséis dejando pronósticos, ¿vale? ¿Quién creéis que va a bajar de primera a segunda? ¿Quién va a subir de segunda a primera? ¿Quién va a subir de tercera a segunda? ¿Quién va a bajar? ¿Quién va a bajar a cuarta? ¿Si nosotros conseguiremos subir? Bueno, me molaría que fueséis salseándolo por ahí y dejándolo en comentarios. Evidentemente, algunos de estos equipos, pues también irán a Champions. Claro, se enfrentarán con de otras ligas. Mira, os enseño muy rápido cómo queda, por ejemplo, la Liga Santander. Ahora mismo, la Liga Santander, pues hay aquí un pequeño change. Birmingham, Blackburn, Burnemouth, Brighton, el Leganés, Alavés, Getafe, Girona, Levante, Middlesbrough, Millwall, Mekadon... Bueno, claro, al sacar unos equipos de un lado a otro, pues queda la cosa un poco, pues random. Pero nos da igual. Aquí lo importante es los títulos que se jueguen en Inglaterra. Las ligas, los ascensos y las copas, ¿vale? Las Champions aquí no van a contar para absolutamente nada. Si eso, pues un trofeo menor. Y evidentemente, pues también tendré que enseñaros el equipo que vamos a utilizar, porque no es el Wicombe que siempre conocéis, ¿vale? Solo hay un jugador que sigue. Solo hay uno que es capaz de asumir los galones de afrontar este proyecto. Y el resto son, pues, retoques que yo he preparado. Y muy importante, me gustaría que vosotros me fueseis dejando en comentarios alineación titular, alineación reserva si queréis, y posibles fichajes. ¿De acuerdo? Porque sí, aquí vamos a intentar fichar, vamos a intentar mejorar el equipo. Aunque, bueno, yo os digo que tenemos un equipazo. Vamos a echar un ojo. Empezamos en la portería. Iker Casillas, el santo. Ya sabéis que siempre contamos con él, aunque ya se va a retirar, como podéis observar. Será nuestro portero titular, nuestra clave, nuestro auténtico muro defensivo. 83 de media. Bueno, evidentemente, con el nivel que hay aquí en estas divisiones, tendremos que tener un portero de garantías. Como portero reserva, Pepe Reina. Para que en el vestuario haya un poco de comedia, ¿sabes lo que te digo? Necesitamos que el ánimo del equipo esté muy alto, muy arriba. Y como tercer portero, con visión de futuro, tenemos a Dani Martín. Que ya sabéis que siempre me gusta a mí tener a Dani Martín en el equipo. Así que Dani Martín también será portero del nuevo White Convert. Defensas. Empezamos. Lateral derecho central, Motosierra Brañes. Necesitamos un central lateral que sea consistente, contundente, que le guste lo que viene siendo ir con todo. Motosierra Brañes con su 71 de media creo que nos puede encajar muy fuertemente. Lo acompañará en la zaga también. Eskertel, ¿vale? Eskertel es un defensa de la antigua usanza, ¿vale? De los que prefiere que pase el balón y no el jugador. No sé si nos entendemos. Yo creo que sí. ¿Vale? Eskertel, 33 años. Está feliz, está feliz. Ahí lo veis. Feliz. Avanzamos un poco más y llegamos a Jean-Sylvan-Vaván. A Jean-Sylvan-Vaván. No podía faltar nuestro equipo. Jean-Sylvan-Vaván. Hey, Jean-Sylvan-Vaván. Hay que tener claro que Jean-Sylvan-Vaván va a estar ahí en la zaga defensiva fuertemente. Aquí ahora necesitamos a un jugador que sea así un poco a la buena. Un jugador así un poquitín, bueno, el que hay que tener ahí. Entonces elegí a Bolaño, ¿vale? Al Bolaño este y de Loviedo, que le gusta el celebrar goles que no son y moviles así. Vale, pues tenemos aquí a Bolaño. Realmente no sé muy bien cómo acabó en Huaycombe. Creo que fue por algún tema de... No sé, no sé. No sé cómo acabó aquí. Pero bueno, tenemos a Bolaño. No sé si jugará, no sé si contará para el equipo, pero ahí está. Seguimos uno más y tenemos a Bruno Alves. Un jugador para la historia. Ahí nos lo pone con dos cojones. Bruno Alves, 36 años. Portugués. Un jugador para la historia. Sería yo que os voy a decir cuando lleva ese coletoy de Samurai. Otro defensa, que sí, tenemos muchos centrales, pero bueno, y es lo que hay aquí. El que sea central también va a jugar de lateral. Y si no, defensa de tres y a funcionar. Monami, Mateu, Pei Burns. Tenemos ahí, bueno, el gabacho que está fichado por el Sporting en la realidad, como quien dit. Pero va a hacer aquí una gira asiática dulce y sexy en el Huaycombe. Monami, Pei Burns, a tope, in the house. Y lateral izquierdo, ya sabéis que me gusta muy mucho tener a Alberto Espeso en travieso. Pero se lo fulminaron del FIFA. O sea, yo no sé por qué, se lo fulminaron. Así que opté por algo dulce, algo asiático. Algo que, bueno, Yuto Nagatomo, ¿vale? El clásico Yuto Nagatomo. Tampoco sé muy bien cómo acabó aquí. Pero bueno, aquí vamos a tener que reforzar mucho, ¿vale? Ya veis que necesitaremos laterales derechos. Centrales que, bueno, se nos van a retirar la mitad. Necesitamos también laterales izquierdos. Vamos a necesitar un poco de todo. Esto va a ser un equipo que va a ir evolucionando. Pero bueno, una leyenda como Nagatomo tendría que estar aquí. Llegamos a Ramírez. Brasileño, un chetao de antaño en el FIFA que corría muchísimo. Pues de oye, pues Ramírez, un brasileño ahí en el medio del campo, nos encanta, nos gusta. Ramírez in the house. ¿Quién vamos a tener acompañándolo también por ahí? Pues a Arjen Robben, ¿vale? Tu tío Arjen Robben con 34 años se nos lesionará de cada 3 partidos 4. Pero ahí va a estar Arjen Robben aportando en banda derecha mientras su físico se lo permita. ¿Quién más vamos a tener en banda derecha para cuando Robben necesite descansar? Pues Ricardo Cuaresma, con el cuello tatuado, con sus 5 de skills. Tiene algo especial, si es que lo pone ahí, tiene algo especial. 34 años también, bueno, nos juega en la izquierda y en la derecha, Polivalencia. ¿Qué pasa aquí? Que este equipo está lleno de estrellitas, está lleno de gallitos. ¿Y qué necesitamos? A el líder del grupo, Alejandro y Chumatore, Chumadios, Chumacheri, Chumachango. Necesito que todos vayáis ahora mismo a las fotos de Instagram de esta gente y les deis me gusta y les mencionéis. Vamos, que les deis muchísimo cariño porque estos nos van a subir a la élite y van a ganar todo. Junto con el líder del grupo, Chumadios, necesitamos algo dulce. Un sweet Iniesta, un sweet Iniesta que nos venga aquí a mover el equipo, ¿vale? Pim, pam, toma la casitos. ¿Y qué más? ¿Alguien también que controle la pelota? Pues me gusta mucho tener aquí un Santi Cazorla que te juega de todo. Medio centro, medio izquierda, MCO, MCD. La magia, un jugador muy dulce también. Cambiamos de banda, nos vamos a la izquierda. Si tenemos a Robben, pues oye, Robbery, Pum, Frank Ribery. Lo mismo, 35 años en la flor de la vida. Un jugón, un mastodonte, un tifón. Scarface, cara cortada, adelante. ¿Y qué necesitamos? Si tenemos a Ribery y a Robben, pues necesitamos la cinta y el sprint. Pum, a Joaquín, 36 años, se nos va a retirar ya a final de temporada. No me gusta, no me gusta que se retire ya Joaquín, pero bueno, lo exprimiremos al máximo en este primer año. ¿Qué más tenemos un poco ahí que nos pueda servir? Pues un Lucas Podolsky. Un Lucas Podolsky que tenemos que renovar ya porque ya de mano está sin contrato. Nos gusta la turca de Lucas, 33 años, un jugador también joven con proyección, que viene acompañado de alguien así un poco con, digamos, carácter. ¡Cloón! El Apache Carlitos Tevez. Aquí se va a liar la parda porque tenemos ahora más delanteros que otra cosa. Ya os digo que necesitaré vuestra ayuda para que este equipo no se me desmadre. Habrá que reforzar puntos clave. Os leeré en comentarios, muy importante. Carlos Tevez, el Apache argentino, hay que renovarle también. Y una estrella, un jugador mediático que este verano, bueno, este verano no, el mercado anterior explotó. Fue fichado por un grande del mundo. ¡Cloón! Kevin Prince Boateng. Estamos aquí a... Tiene algo especial, es que nos lo pone ahí. Tiene algo especial. El gané es Kevin Prince Boateng. De segundo delantero. Bueno, no sé si lo pondremos ahí, de lateral, de central o qué. Pero bueno, en cualquier caso, Kevin Prince Boateng. Y ahora sí, ya llegamos a los delanteros. Ahora ya se va a liar parda, porque se me fue la pinza y tenemos más delanteros. Primero, Slatan Ibrahimovic, que también se nos retira. Pues no pasa nada, hay que exprimirlo a muerte este año. 85 de media, 36 tacos, Ibracadabra. ¿Quién más? Hombre, evidentemente, evidentemente. Ahí está, relevancia promesa. Relevancia promesa. Se le acaba el contrato y además se retira. This is the real, like you think, what? This is the real, like you think, what? Oh, yes, yes. This is the real, like you think, what? Like you think, what? Oh, no, no. Ya sabéis que Kim Fengua básicamente suele usar un año para ser futbolista y luego ya pasa a ser mi segundo entrenador. Sabéis cómo funciona esto. Con lo cual, bueno, pues, da real un año al máximo acompañando y enseñando cómo se juega a los Guatén, Tevez, Podolski, Ibra. Y, bueno, también va a tener alguna ayuda. Va a tener ayuda de un goleador de la hostia. David, el Guaje Villa va a estar en el Huaycón. Aquí tenemos la camiseta con la selección. Esperemos que le vuelvan a llamar después de unas buenas actuaciones con el Pusia Huaycón. Y, bueno, pues lo mismo, se retira también a final de temporada. Yo no entiendo muy bien este juego porque, coño, me retira a todos los top. Es que no lo entiendo. ¿Qué más tenemos aquí para que aprenda, para que absorba? Clásico Timothy Weah, que de momento no va a jugar nada. Tiene un gran potencial, pero de momento vas a mamar banquillo y veremos si juegas alguna vez. Pero de momento vas a mamar banquillo. Y esto no cabe aquí porque sí, se me fue la pista con los delanteros. Wayne Rooney, otra leyenda, otro crack, otro líder del grupo, aunque tendrá que verse con el chumadios, conste. Y, además, bueno, pues evidentemente tenemos otro delantero que es Fernando Torres, que en la realidad ya sabéis que se retira y aquí pues también. Vamos a tener a Villa, a Torres, a Ibra, a Rooney, a Kimpenguo, a Weah y nos falta uno que lo metí ahí porque personalmente también me mola. Y es, pues, Robin Van Persie. Estos son nuestros jugadores. Estos son los jugadores con los que empezaremos el modo manager. Me parece una auténtica locura. Ya os digo que se nos fue la pinza, nos faltan medio centros, nos faltan defensas, medio equipo se nos va a retirar la temporada siguiente. Tendremos que volver a hacerlo todo nuevo. Vais a flipar con los equipos que están en cuarta división cuando arranquemos los directos, que os repito, será mañana miércoles a partir de las 9 de la noche. Os iré informando por redes sociales. Esto arranca, chavales. Empieza el modo manager, el modo carrera otra vez con vosotros. Espero que lo recibáis, ya os digo, reventando los likes, suscribiéndoos, avisando a vuestros colegas que les guste el modo carrera. Sabéis cómo va la movida, las risas están aseguradas. Ya, ya no tengo nada más que decir. Esto se va a liar aquí, gordísima. Se va a liar, es que se va a liar, se va a liar gordísima. Y puxá guay con me, y puxá guay con me, puxá guay con me. Pu-s-ha-guay con me... Y puxá guay con me. ¡Gracias!